¡Ey, amigo docente! ¡Coordinadores! Es momento, en este instante, de que hagamos una pausa y nos comamos una fruta. Nos estiremos. Tomemos aire. ¡Estiremonos! ¡Levántate de esa silla! ¡Toma un vaso con agua! Y lo más importante, lávate las manos, en este preciso momento, con agua y jabón. Para que continuemos laborando desde casa, en nuestra jornada normal, en la Organización Educativa Tenorio Herrera OETH.